Que viene de la montaña, viento, tráneos a caer, viento. Que viene de la montaña, viento, tráneos a caer, viento. Que viene de la montaña, viento, tráneos a caer, viento, tráneos a caer, viento. Que viene de la montaña, viento, tráneos a caer, viento, tráneos a caer. Que viene de la montaña, viento, tráneos a caer. Que viene de la montaña, viento, tráneos a caer. Que viene de la montaña, viento, tráneos a caer. Viento, tráneos a caer. La montaña, viento, tráneos a caer. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!